En días recientes Rafael Puente del Río fue destituido como entrenador de Pumas tras los malos resultados que ha dejado en el presente clausura 2023 de la Liga MX, por lo que las críticas a ser estratega no se hicieron esperar. Si bien Pumas ya presentó a su nuevo entrenador Antonio Mohamed, la polémica sigue en torno a Rafa Puente Jr., ya que ahora su padre ofendió a una reportera de ESPN durante una transmisión en vivo del programa Fútbol Picante. Se trata de Adriana Maldonado, quien durante un enlace habló sobre la llegada de Mohamed al banquillo auriazul y recordó los números que dejó Rafa Puente Jr. en el club. El tema económico es otro de los temas que se platicó con la gente de rectoría, porque querían apagar prácticamente este incendio que dejó Rafael Puente del Río con el plantel durante su corta gestión. No se esperaba que se presentaran estos números durante el torneo de clausura 2023, por ello se está apostando por Antonio Turco Mohamed. Fueron los comentarios que expresó Maldonado durante la transmisión. Sin embargo, al fondo se logra escuchar la reacción de Rafael Puente ante las palabras de Maldonado y menciona Hija de... toda estúpida. Incluso su compañero de mesa de debate, Álvaro Morales, no pudo disimular su sorpresa ante la reacción de Rafael Puente durante la transmisión en vivo. La reacción de Puente ante las críticas de Adriana Maldonado no tardó en viralizarse en redes sociales, donde varios usuarios compartieron el corto clip e incluso pidieron a la cadena deportiva de ESPN que tomara cartas en el asunto y sancionar al comentarista deportivo por sus comentarios hacia su compañera. El periodista deportivo también de ESPN, David Feitelson, lamentó lo ocurrido y se solidarizó con Adriana Maldonado por lo ocurrido durante la transmisión de Fútbol Picante. Horas más tarde, el mismo Rafael Puente compartió en sus redes sociales una disculpa pública, donde a su vez señala que ya habló con su compañera Adriana Maldonado. Escribo estas líneas con profunda pena por lo sucedido. Nunca debí siquiera pensar lo que terminé diciendo y por eso le ofreció una disculpa a mi compañera Adriana Maldonado y a todas y todos los que dedican su vida a reportear de manera objetiva y veraz como Adriana. Perdí la objetividad como nunca lo había hecho. Se lee en el comunicado. Posteriormente, aplaudió la labor de su compañera Adriana Maldonado durante el enlace en vivo con relación a los Pumas y enfatizó que es honesta, valiente y objetiva. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. Gracias. Gracias. Gracias.